Otro tema importante a esta hora, Eduardo Martínez nos amplía información acerca de la reforma energética en México. Eduardo, bienvenido. Te sumamos a esta hora a nuestra pantalla. Hola Marcela, ¿qué tal? Muy buen día para ti y para todo el auditorio de Impacto Económico. El día de hoy se tiene previsto que a las 11 de la mañana hora de México sea dictaminada ya como constitucional la reforma energética aprobada por el Congreso la semana pasada y que como ya sabemos contempla la apertura al capital privado, nacional y extranjero, uno de los sectores estratégicos de México que es el sector petrolero, pero no solamente el sector petrolero, también el que está relacionado con la generación de electricidad y la explotación gasífera de este país. Eso ha tenido mucho rechazo por parte de algunos sectores sociales. La izquierda está insistiendo en que el día de hoy dará a conocer algunas movilizaciones y también dará a conocer una estrategia que permitirá celebrar una consulta ciudadana en el año 2015. Sin embargo, ya hay voces que han dicho que una consulta ciudadana no podría revertir una reforma como la que ya se aprobó por el Congreso y también en el Senado del país. La situación se mantiene en cierta tensión por parte de las posturas políticas del país debido a que ha habido un rechazo social, pero también ha habido un beneplácito por parte de los empresarios que dicen que con esta reforma energética y además con el otro paquete de reformas neoliberales que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto, el crecimiento económico del país podría llegar hasta un 5.3% para el próximo año. Sin embargo, hay quienes todavía dicen que eso no se logrará solamente con esas reformas, pues el rezago que mantiene México en niveles de pobreza, en niveles de falta de educación y también de acceso a servicios de salud, entre otras necesidades de la población, pues es muy profundo y que difícilmente se puede avanzar solamente con un paquete de reformas de este tipo y sobre todo de corte neoliberal. Marcela. Muchas gracias, Eduardo, por las informaciones. Ese es un punto sumamente importante justamente en este tema. Hoy se conoce un informe del Banco Mundial que cuando habla de México dice 51 de cada 100 habitantes en México pasan por, lamentablemente, el umbral de pobreza extrema.